Hola. Hola. Ya los ando. Me ha dado gripe. Otra vez. Otra vez. Ay, perdón. Vamos a estar pagando como tres, cinco días. ¿Por qué? Como ahora comenzamos, ya va a ser 30. Ya le van a pagar. Sí, creo. Bien. Ya le van a pagar. Ya le van a pagar. Ya le van a pagar. Ya le voy a pagar. Tarde, no me veo así, pero Importantly, yes, I'm having some issues here Tengo unos problemitas acá Just give me one second ¿Cómo les va? No era así que planeaba conocerlos Qué terrible Menos mal Ay, sí, perdón, perdón Ya había hecho arreglos para estar cabalito Porque pues antes tengo otro grupo Pero lastimosamente Y no sé si voy a poder recuperar esa grabación Pero eso se nos cayó en la internet a un montón Así que son cosas con las que ya emprendimos a lidiar Al menos eso creo Y pues ahí estamos Nice meeting you Okay, so it's great to see you Thank you for being patient Gracias por la paciencia Por esperar, por estar acá Vamos a ver Tengo, bueno, creo que ya la gran mayoría está acá Como les decía, verdad Hola Edwin, buenas noches Tenemos uno Tengo un grupo antes Entonces cambiar de una cuenta a otra Con lo de Zoom y todo Pero incluso empecé la otra clase antes Para estar a tiempo con ustedes Pero no contaba con que el internet se me iba a caer Justo unos minutitos antes de llegar A esta clase So I do apologize No me van a disculpar Y eso no tiene que suceder No es costumbre Pero pues ahí les repongo ese tiempo Al final de la clase también Entonces si de repente Uno, dos, tres minutitos Puedo entrar, verdad Un poquito pasadito Pero espero que no sea el caso Por algún inconveniente técnico Como ahorita Puede suceder Y sí Veo algunos participantes acá Quiero verlos Ok, muy bien Alright So I see that everything looks good But just one thing Solo hay una cosa Veo cámaras apagadas Which is not It shouldn't be like that Bueno, como ustedes ya saben Hay algunos requisitos Y vamos a empezar Les compartí una presentación Es básicamente relacionados los temas Y al principio hay algo de lo que ya se les había platicado En una reunión que tuvieron informativa Antes de empezar el curso Veo la manita de Damaris Por ahí levantada Dígala Buenas noches Buenas noches Dígame Le disculpas por la cámara apagada Pero es que voy llegando a la casa Ok Entre ella He escondido el teléfono Perdón Ok Y si En caso Pues se entiende De pronto Tienen que Guardar su teléfono Van de camino Y pues es peligroso No podemos andar con el Teléfono ahí Exhibido Pero ya En su momento Cuando puedan Recuerden Es requisito Se les pidió Que pues La cámara Este Habilitada Para poderlos Ver Para Importante Por la interacción Y pues es requisito De INSAFOR Así es que Si de repente Pues estamos Haciendo el recordatorio Y de alguna manera Pues Insistiendo Con lo de la cámara Es porque Es requisito De el INSAFOR Así como También Pues Se les pidió Que Se les pide Que ingresen A la meeting Con su nombre Completo Verdad Y tener el cuidado De que Así sea Pues Porque En algunos Casos Se nos Queda por ahí El nombre Del dispositivo Verdad Entonces Aparte Del control De asistencia Que nosotros Tenemos aquí La hojita De cálculo Que nos Proporcionan Hay un reporte Que se genera En Zoom Entonces Lo que hacen Es que Comparan El reporte De Zoom Con lo que Nosotros Ponemos Ahí En esta hojita Entonces Por eso Es importante Y el registro De Zoom Se genera Y pues Ahí Que eran Registrados Así como Entraron Verdad Si entró Con el nombre De Samsung No hay manera De saber Quien entró Con el nombre De Samsung Verdad No podemos Saber Quien es Quien Entonces Lo mejor Es que siempre Cuando ingresen Tengan el cuidado De chequear Verificar Que sea Su nombre Completo El que Aparece Ahí Igual Pues si necesitan Chancecito Para Hacer Esos ajustes Pues solo Háganlo saber Verdad Por algún Incomendiente Técnico Que estén Pasando Etcétera Porque son Cosas que nos Van sucediendo Aquí ya Estamos como Ya adaptados A eso Verdad Parece que No nos quiere Dejar esta situación Verdad A ver Vamos a empezar Entonces Y ahí Me van a Ok Voy a compartir La presentación Nomás Gracias A los que Ya habilitaron Su cámara Gracias Gracias Igual Cualquier problema Que tengan Que les Impida Habilitarlo Pues avisen Verdad Importante Su nombre Completo También Porque Ya me ha Tocado Increíble Teniendo Cinco Personas En un Grupo Con el Mismo Nombre Entonces Es importante Que esté Completo Para evitar Confusiones Verdad Porque Yo Pues Aprovecho Mi nombre Flor Guerrero Pero por ahí Puede haber Alguna Flor Guevara Y los Nombres Son Parecidos Por eso Yo voy a Poner Mi nombre Completo Verdad Para evitar Confusiones Y evitarme Yo Problemas Verdad Tal vez Yo estuve En todas Las clases Pero Flor Guevara Minuto Se conectaba Minuto No Entonces Me Confunden Ahí Podemos Tener Problemas Con el Tema De la Asistencia Etc Ok Estoy Compartiendo Mi Pantalla No sé No sé Si logran Ver Y perdón Que todavía Se ve Ok Excelente So I don't know Por qué Es que No está Saliendo Completa Pero bueno Voy a ajustar Eso Después Con las normas Con las normas De convivencia Verdad Tenemos En Primer Acá En Mantener El botón De silencio Porque Hay ruido Que no podemos Controlar Vivimos Con familiares Las casas Son Pequeñas No todos Tal vez Tenemos Oportunidad De apartarnos Obtener Un cuarto Aparte Lejos De todo Ruido Entonces Lo mejor Es mantener El botón En silencio El microfonito Ese que está ahí Usted le puede Poner mute Solo le da Clic Ahí al Microfonito Y ya Ya no Escuchamos Esa interferencia Esos ruidos Verdad Para que no Nos esté Interfiriendo La clase Y así Me ayuda También Porque El estar A veces Para mí Silenciando Es como Pues Distrae Quita Tiempo Y a veces Estoy tan Metida Explicando Que ni siquiera Oigo yo El ruido Pero los Demás Participantes Sí Entonces Escuchan Los ruidos De la calle Que el vecino Está ahí Con su perreo Intenso Llámele Lo que quiera Pero hay Mucho ruido Y la clase Ya no se Desarrolla De la mejor Manera Entonces Eso es Con el botón De silencio Y claro Cuando usted Necesite Participar Lo puede hacer Habilitar El micrófono Solo le pone Clic ahí En el icono Del microfonito Y cuando Pues termine Su interacción Su participación Entonces Pues Lo vuelve A silenciar Y en esa forma Nos está ayudando A todos Ok Lo siguiente Sería Con el nombre Completo Como ya les Explicaba La importancia Y el porqué De que pongan Su nombre Completo Cada vez Que ingresen A la meeting Porque así Quedan registrados En Zoom Los videos También son auditados Por Insafor Entonces ellos De repente Ven ahí Los participantes Todos con su cámara Encendida Con su nombre Comparan El registro De Zoom Como ya les decía Como la hoja Que nosotros Mandamos a diario Con su asistencia La asistencia Se hace dos veces En cada sesión Se hace al inicio Y al final Entonces pasamos Dos veces La lista Para Que usted Tiene que estar Conectado Los 60 minutos ¿Verdad? Salvo algún Problema técnico Etcétera Con la cámara Encendida Ya también Lo mencionábamos ¿Verdad? Que es importante Por la interacción Y porque de repente Tal vez yo necesito O llamo a Ana Para que participe Y Ana no contesta Porque está cocinando O está haciendo Otras cosas Y yo estoy ahí Ana Y son minutos Que perdemos de clase Y no sabemos Si ella está ahí ¿Verdad? Entonces Igual pues Estamos haciendo Conversaciones Participando Interactuando So That's nice To have the camera on Es Es muy bueno La participación Activa de ustedes Es importante Es un grupo Pues gracias a Dios Grande Pero hay chance Vamos a hacer Breakout rooms Para que ustedes Participen Y practiquen En grupos Que es otra De las ventajas Que ustedes tienen En este grupo Y de esa manera Pues yo saber En qué se les puede Apoyar Qué es lo que Necesitamos Reforzar ¿Verdad? Si de repente Alguna Algo de pronunciación Reforzarlo Reforzarlo Con el ánimo De que pues Lo hagan Y aprendan De la mejor Manera Posible Pero si ustedes No participan Yo no tengo Chance De saber Como por dónde Ir A dónde Corregir A dónde Reforzar ¿Arelie? Veo la mano Está levantada Por ahí El micrófono ¿Arelie Lo puede Habilitar? Un momentito Le escuché Arelie En alguna ocasión Se nos cae La conexión ¿Cómo podemos Hacer? Tenemos que De nuevo Pedirle a usted Entrada De nuevo Solo ingresan Al link Y esto Está seteado Para que ustedes Pueden Entrar Pero Pero si Estamos Por ejemplo A mitad De la clase Y se nos Cae la conexión Usted nos va A dar Entrada De nuevo O sea Sí, sí Puede Con el link Sí pueden Es el mismo Link Ese lo van A usar En todas Las sesiones Es el mismo No cambia Usted Se mete Al mismo Link Y accesa A la clase Nuevamente Y bueno Porque es importante Acuérdense Que el Zoom Va registrando Y es una sumatoria De minutos Entonces Usted Estuvo Veinte minutos Se le desconectó Se le desconectó Tres minutos Pero usted Se volvió A conectar El tiempo Sigue sumando Y al final Pues Les puede Afectar El no Conectarse Alguna Meeting Tienen 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 Un porcentaje Que tienen Que cumplir De asistencia Y esto Se va contando En base A los minutos De conexión Entonces Creo que es El ochenta Por ciento Dando chance De alguna Emergencia O algún Problema Técnico Que alguna Clase Usted Por algún Problema O alguna Emergencia No se pueda Porque son Cosas Que suceden Entonces Se deja Ese pequeño Margen Pero bien Pequeño Tal vez Que alguna Clase Le vaya A suceder Entonces Procurar De no faltar Para no Tener Esos inconvenientes Y que sería Una lástima Que después De usted De velarse Un mes Tantos Días Esforzándose Por unos Minutitos De conexión No le vayan A dar Su certificado ¿Verdad? Entonces Tratar No perder Clases Muy bien Ok Eso es Con Bueno El uso De chats Tenemos El chat De la Meeting Ustedes Pueden Utilizarlo Veo Que algunos Ya escribieron Por ahí Preguntas De la Clase O Pueden Utilizarlo Podemos Usar Para la Participación Y también Está El chat Del grupo De WhatsApp Verdad Que se lo Vamos a Utilizar También Para cuestiones Académicas Para darnos Soporte Con respecto A la Plataforma Algún Ejercicio Que se Les esté Dificultando Verdad Entonces Bueno Vi que ya A muchos Si no es Que la Gran mayoría Confirmó Que sí Ya tenía Acceso A la Plataforma Es Lo que Estamos Viendo Ahorita ¿Verdad? ¿Encima En la Plataforma? ¿O No? Sí Se ve En la Presentación Un Sorry Let me Share Again Ok ¿Ahora? Ahora Sí Muy Bien Gracias Por confirmar Entonces Esta es Su Plataforma Pueden Pedir Auxilio Verdad Con Estos Los Que Dicen Knowledge Check Son Los Ejercicios Que Ustedes Tienen Que Son Evaluados Ok Esto Es Muy Importante Que Ustedes Lo Hagan Y Si De Repente Tienen Algún Problema El Ejercicio Les Sale Malo Ustedes Pueden Escribir Al Chat Y Pedir Ayuda Y Cualquiera De Sus Compañeros Puede Ayudar Puede Decir Ah Esto Es Así O Creo Que Ahí El Problema Es Que Estás Poniendo Un Espacio De Más O Yo Lo Hice Con El Signo De Interrogación Y Así Me Agarró O Tiene Que Ponerle Mayúscula A veces Cosas Que Nosotros No Vemos Alguien Más Las Puede Ver Y Ayudarnos A Corregir El Ejercicio Igual Tienen Que Adelantarse No Es Necesario Que Vayan A La Par De La Clase Sino Al Contrario Tienen Que Adelantarse Por Cuestión De Que Inza Fort Se Mete A Ver Su Progreso Y En Base A Eso Van Reservando Cupos Y Lo Hacen Con Mucha Anticipación Por Lo Menos En Dos Semanas Antes Que Termine El Curso Ellos Ya Están Auditando Su Progreso Por Eso Es Importante Que Ustedes Vayan Avanzando En Los Ejercicios Igual Si De Repente Les Queda Alguna Duda Lo Podemos Resolver En Clase Igual Si Es Un Ejercicio Del Examen No Importa Y Pueden Preguntar Y Le Ayudemos A Resolver Lo Abajo De Cada Video Hay Discussion So You Can Practice Here Aquí Pueden Practicar Y Hacer Las Publicaciones Dependiendo De Evaluado Pero Si Nos Sirve A Nos Para Ver Cómo Estamos Haciendo Si Vemos Errores Que Se Están Cometiendo Ahí Entonces Por Ahí Nos Vamos A Hacer Un Repaso Y A Reforzar Lo Que Vemos Acá Nos Sirve A Nos Como Una Manera De Vamos A Ir Basando Para Desarrollar Las Clases Este Pues Lo Descargan Y Si Tienen La Oportunidad De Imprimir Lo Pues Excelente En La Presentación Que Les Mandé Se Basa Precisamente En Este Material En Los Videos Que Están En La Plataforma Y De Repente Les Pongo Ejercicios Diferentes Siempre Relacionados Al Tema No Va A Ser Nada Que No Estemos Estudiando Preguntas Hasta Acá No Hay Preguntas No Ninguna Por Ahorita Ninguna Ok Muy Bien Con Respecto A La Vestimenta Bueno Muy Guapas Muy Guapos Todos Los Felicito Y Que Bien Que Esté Así Verdad Y Pues Procurar Verdad Siempre La Vestimenta Apropiada No Se Les Pide Claro No Se Les Pide Que Estén Trajeados O De Corbatas O No Pero Que Estén Siempre Con Su Camisa Camiseta No Escotes Pronunciados O Veo Que Está Pausada Esta Cosa Vamos Otra Vez Ok Ahí Estamos Son No Escotes O Caballeros Siempre Con Camisa O Camiseta No Importa Que Este Viejita O Lo Que Sea Pero Pónganse Su Camiseta Acuérdense Que Son Videos Auditados Y También Se Suben Al Canal De Youtube Y Pues No Es El Propósito Que Les Vaya Conocer La Humanidad Medio Mundo Verdad Verdad Please Don't Y Traten De Siempre Tener Algo Puesto Aunque Sea Para El Ratito Sé Que Hace Calor Verdad Pero Pues El Ratito De La Clase Nada Más Evaluación Tienen Unas Evaluaciones Ahí En La Plataforma Ahí Solo A Medida Que Ustedes Van Avanzando Tienen Una Midterm Exam Y Final Exam Se Evalúa Que Este Completo Todos Los Ejercicios Que Les Mencioné Que Dicen Knowledge Check Los Exámenes Que Es A Medio Del Curso Y El Final Es Ustedes Claro Pueden Hacerlos Si Usted Quiere Hacerlo Ya De Una Vez El Fin De Semana Termina La Plataforma Excelente No Hay Un Límite De Tiempo De Decir No Ya Pare Ahí Ya No Avance No Ustedes Al Contrario Como Les Repito Avanzar Lo Más Que Se Pueda Exámenes También Los Pueden Hacer En El Momento Que Ustedes Gusten Siempre Cuando Sea Antes De La Finalización Del Módulo La Evaluación También Comprende Su Asistencia Y Participación En Las Videoconferencias Si Por Ejercicio La Plataforma Puede Estar Completa Al 100% Y Usted Puede Tener 10 En Todo Pero Si Falló Con La Asistencia A Las Videoconferencias Desde Entonces Ya No Se Puede Verdad Y No Aprueban El Curso So That's What Is Important Emerson Veo Que Levanto La Mano Si Te Solo Tengo Una Pregunta Estoy Viendo Acá En La Parte Donde Dice El Progreso Abajo De La Gráfica Aparece Un Hw 01 Hw 02 Y Al Terminar El Hw 05 Sigue Con Hw Avg ¿Qué Significa? Average Es Como Hw Son Los Homework Que Son Como Hw 1 Sería Homework 1 Que Sería Toda La Sección 1 Son Cinco Secciones En Total Entonces Eso Es Todo Los La Los Homework Todas Esas Evaluaciones Al Final En La Que Dice Average Es El Promedio De Esas Cinco Ok Gracias ¿Me Explique? Si Perfect Any Other Question No 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 Questions No 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 Ok siempre que tengan alguna pregunta háganla del tipo que sea no se queden con las dudas es importante igual necesitan que practiquemos más pronunciación de algo háganlo saber porque están empezando y lo mejor que puede suceder es que lleven unas bases fuertes no sirve ir como pasando y arrastrando dudas verdad desde el básico porque les va a afectar un montón entonces preguntas todas las preguntas son válidas así que no se queden con ellas igual necesitan como les decía alguna pregunta es no está claro el significado qué significa esto en español o a qué sería un equivalente o por pronunciación para eso estamos acá y para eso son esas sus miren para hacer lo que no se puede hacer en la plataforma que es interactuar con otra persona practicar speaking y corregir y también pues ampliar lo que se está viendo en la plataforma entonces voy a pasar lista si pueden habilitar su cámara y decir present o here i am lo que sea que nos haga constar que usted está aquí en clase entonces voy a pasar lista y luego de esto pues ya empezamos con el desarrollo de nuestros contenidos a mí que es es y 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 Aleli Oh, sorry, Aleli But you're there Thank you so much Aleli Concepcion It's not very common But it's beautiful Aleli It's the flowers Yeah, I know But yes Es muy común oír Aleli Pero Aleli no Thank you Now, Altagracia Lisette Moreno Altagracia Lisette Moreno Ana Gabriela Coreas Present Thank you Ana Karina Orellana Present Thank you Ana Leticia Navarrete Ana Leticia Navarrete Ana María Saz Ana María Saz Ana Raquel López Present Okay Brenda Maribel López Present Thank you Brian Giovanni Mendes Present Thank you Brian Stanley Bayer Present Thank you Carlos Alberto Mendoza Present Thank you Carlos Alfonso Santos Present Carlos Manuel Ábrego Present César Ernesto Rodríguez Present Cristian Cristian Adonai Ramirez Present Cristian Adonai Ramirez Claudia Johanna Landaverde Present Claudia Johanna Landaverde Present Hi Cristian Okay, thank you Damaris de Jesús Sandoval Present Damaris de Jesús Sandoval Present Okay, ya la escuché Thank you David Alonso Present Thank you so much David Alonso Present Thank you Delbert Alcides Hueso Present Nice Thank you Hi Dennis Fernando Present Thank you Edgar Isaac Mayen Edgar Isaac Mayen Present Thank you Edgardo Antonio Fajardo I am here Thank you Eduardo Elías Reyes Present Edwin Ernesto Méndez Emerson Alexander Mejía Present Eric Mauricio Martínez Hi Presenticia Eric Sifrido Velázquez Erick Sifrido Hernández Erick Sifrido Hernández Erick Sifrido Hernández Rodríguez Marcos Javier Jiménez Present Thank you so much So Nice Let's see All right So we're going to start with the first video that we have in the platform Which is I think the name or the topic of this one is nice to meet you Or My name is Jennifer Miller So what we're going to do here is to practice to say nice to meet you and some greetings So let me share my screen with you Hi everyone Can you listen? You'll learn how to introduce yourself in English Yes Right now Is the audio okay? Yes Yes Good In order to do this you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat Let's get started Hi my name is Michael Oda I'm Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry what's your last name again? It's Miller You may access this audio program as many times as necessary It's recommended that you practice with someone If you have someone to practice with that will be great In our next lesson I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved Okay, so comments about what you're listening to? So what are you going to be doing? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué fue lo que vamos a ver? Conversaciones Ajá, conversaciones Presentaciones 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 Okay, so we're going to learn to introduce ¿Qué es introduce? Es eso, presentarnos So, this is what we're going to do Vamos a estar presentándonos a nosotros mismos Ahorita lo vamos a hacer Con la pequeña conversación que acabamos de ver ahí Y That's Quite loud So, let me share Tenía todo esto Open But yes Con el Dificultad que tuve Perdón Que estoy abriendo todo Ahorita No Ok No Ok, so we're going to do it with the Just with the PowerPoint Lo voy a hacer solo con el PowerPoint And you already have this material as well Es el mismo material que tienen ahí En su Solo los dibujitos a veces puede que varíen un poquito Pero ese Yes, it's exactly the same Es el mismo que tienen ahí en su material que se les compartió En la plataforma So, as you can see, this is a short conversation However, I'd like to know if there is a new word Alguna palabra que ustedes sientan que está difícil pronunciar O que no esté muy claro el significado Esa es la conversación que acaban de escuchar De la pronunciación Again 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 You can repeat Again Can you do it? Again Again Excellent Again 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 Excellent 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 Any other question? Algo otra pregunta? No? Okay, so We're going to go ahead and practice this one Podemos practicar este pequeño diálogo Como les repito Lo tienen en su material de la plataforma Y también pues en la presentación que les compartí Eh Antesito de la clase Es lo mismo prácticamente Y pueden Eh Hacer uso de esta misma conversación Cambiando los nombres Y usando nuestros nombres propios Por ejemplo, si yo voy a empezar Yo diría Hi My name is Flor Guerrero Y la otra persona me dice Hi I'm Damaris Sandoval It's nice to meet you, Flor So you have to change the information Para hacerlo más real Podemos cambiar la información Y usar nuestros propios nombres Eh Para esto lo vamos a hacer en grupo La idea de hacer las secciones en grupo es eso Que ustedes interactúen y practiquen Con otras personas Entonces Háganlo con Todas las personas del grupo Y traten de cambiar roles, verdad? Si a la primera yo empecé Fui Eh Jennifer En la segunda yo soy Michael Y así Pueden ir cambiando Right? So si yo empecé en la primera ronda Luego entonces yo voy segunda Y así practico con todos Y doy vuelta Eh El salón Eh Virtual que vamos a hacer So Eh Para los que son nuevos Usando Zoom Eh Porque Zoom también a veces se usan cosas de trabajo So I don't know Les va a aparecer un mensajito Para que ustedes se unan a los grupos Eh Si lo tienen configurado en inglés Les va a aparecer join Usted solo da click Donde dice join O en español les va a aparecer unirse Y ya ustedes van a quedar practicando en grupo Luego les va a aparecer un mensaje que bien Les va a dar un minuto Antes de que la sección No, no van a ver que dice que el room se va a cerrar Y po A salirme A salir huyendo de ahí No, practiquen Eso les da todavía un minuto Cuando ustedes vean un mensajito Que se va a cerrar el room Todavía tienen tiempo Eso es como un minuto Para que usted termine la conversación O sea, dale dale Ya se va a terminar esto Entonces seguimos practicando hasta que se cierra el room O bien se salen corriendo Que es lo que es la mayoría Pero la idea es de que practiquen So Um Let me create those rooms Vamos a ver Give me a chance, por favor Ay, costa Ok, give me one second Eso es lo que quedó Lo que esta cosa A ver si virus agarrado Que tiene Donde está su Give me one second Ya casi Ok, here it is Y así se van conociendo también Ok, you should sit now Ok, here it is No No Gracias. 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 I am Eric Hernandez. Nice to meet you, Eric. Nice to meet you, too. Sorry, what's your last name? It's Hernandez. Finish. ¡Excelente! ¿Qué seguía? Ahí también. You did it good. ¿Qué pasó? Lo hicieron muy bien. Nada más creo que le cambiaron un poquito. ¿Podrían hacerlo sin leer? Yo lo hice sin leer solo porque no tenía el diálogo. ¡Wow! Perfect. That's nice. The real thing is that English is without a book. El inglés en realidad es sin un libro, ¿verdad? Lo utilizamos al principio, pero sí pueden ir haciendo sus propias conversaciones, dejando de depender un poco del libro. It's awesome. It's fantastic. Okay. So, let's continue. Pueden continuar. Igual, pues, pueden hacerlo con el libro, sin el libro, como les salga mejor. I'm here. Pero sí, con la cámara apagada, pero creo que sí me detectaron, pero no tengan pena. Practiquen, denle. Hagan que no estoy aquí. ¿Quién sigue? Hola, mi nombre es Ana Corea. ¿Evergardo? Hola, mi nombre es Marcos. Hola, Ana. Hola, mi nombre es Eric. Okay. Si gustan, elegimos una pareja para que puedan conformar el diálogo. Estaría bien. Sí, me parece. ¿Puedo empezar yo? Okay. Hi, my name is Marcos. My name is Ana Corea. Nice to meet you. Nice to meet you, Ana. Sorry, what is your last name? My last name is Jiménez. No sé qué sigue. No sé qué sigue después porque no tengo el diálogo. La conversación creo que llega hasta ahí. Ahí llega la conversación. Sí, ahí llega. Realmente es corta. Otra cosa que pueden hacer es compartir pantalla. No sé si alguien se voluntarie por ahí a compartir pantalla. Sí. Yo lo estoy dando ahorita pero tiene que habilitar la función para los demás. Eso. Esto ya se suponía que estaba por Adventure Only Host. Okay. All participants. Dele. Ya lo habilité. Okay, there it is. All right. There you go. Ahora con la conversación. Aquí compartida. Todos en el grupo la pueden ver. So it's easier. Okay. Pueden continuar. Hi. My name is Carlos Abrego. Hi. Raquel Lopez. It's... It's... Not to meet you. Not to meet you, Raquel. Not to meet you, Raquel. I'm sorry. What's your last night ago? It's Jiménez. Oh. Excelente. Siguiente. Very good. Muy bien. So, remember. A ver, ¿qué se nos dificulta un poquito acá? Creo que sería con... It's nice to meet you. Ajá. It's nice to meet you. Meet you. It's nice to meet you. Ajá. One more time. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. Sí, son sonidos que en español no los tenemos. Entonces, es como cosita de costumbre, pero lo está haciendo excelente, Carlos. One more time. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Excellent. There you go. A ver, otra cosa. Again. Esa palabra, sí, es... Yeah. Nos da como problemita. Again. 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 Excellent. Again. Again. Excellent. Perfect. I'm sorry. What's your last name again? Again. Very good. And it's practice. Cuando sentimos que hay una frase, una pregunta, una oración completa, pueden darle play. Ahí está la conversación y volver. I'm sorry. What's your last name again? Y después tratar de irlo haciendo más fluido. Pero no es necesario correr. Esto es práctica. I'm sorry. What's your last name again? Y irnos retando a nosotros mismos. Ahí lo haciendo más rápido. But yes. Excellent. It's practice. Continue. Voy a iniciar yo. Yeah. Hi. My name is Eric Hernandez. Hi. Brian. Brian Jovani. It's nice to meet you. Yeah. Brian. It's nice to meet you. Brian. Brian. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Mendes. Okay. Avísenme que estoy muteada. ¿Cómo les fue? Bien, 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 bien. Muy buena dinámica. Muy buena dinámica. Me gustó. Nice. Excellent. Veamos si ya están todos. Si yo creo que ya están todos aquí. O sea, nice. Muy bien. Estuve por ahí en un par de rooms y logré escuchar su participación. Muy bien. Lastimosamente tarde me di cuenta que el botón para que ustedes pudieran compartir su pantalla tenía, no está aceptado. Tengo que darle yo manualmente para que ustedes puedan compartir, pero pues lo logramos hacer al final. Pueden compartir pantalla para que todos estén viendo lo mismo. Y de pronto si ya se sienten confiados igual a repetir el diálogo sin ver. It's fantastic. Tengo que ponerlos, juntar los labios. Name. No es name. Name. My name is. So my name is. My name is. And you continue like that. Sorry. A mí me cuesta pronunciar el it is contratado. It's. Es it's o es it is. So you can say both ways, but if you say it is, so it's a complete form. Si decimos it is, es la forma completa, nada más que lo estamos como linking, lo estamos uniendo. It is. It is. It is nice to meet you. Entonces lo estamos haciendo siempre la forma completa, pero uniendo, que es muy común. Eso se hace mucho en inglés, es poner cosas juntas, unir. Eso se llama linking. Um, it is. So, and it's common to do that, but the short, la forma contrastada es it's, como que va a decir el nombre del payaso y le agrega la dice it's, it's. Ya no voy a dormir. Ay, no, tampoco. Le corté el payaso y le agrega. No, o sea, it's. No, yo para como una forma de que se le haga más fácil darle una referencia, pero no con el propósito de crear la pesadilla. Don't worry, teacher. It's. Ajá. It's. It's. Excellent. You got it. Sí, lo logró. It's. Thank you. Como muchos payasos, eso. It's. It's, okay, it's, right. Any other question, algo más que hayan notado que se le dificultaba en la práctica para que lo pulamos acá? No? Okay, so we are going to continue with the topic. Vamos a continuar, entonces, ¿qué más tenemos acá? Okay, tenemos first name y last name. Si estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, sí. Okay, excellent. So we got first name. Nos referimos al primer nombre. Y luego last name refers to el apellido. Okay? So you say my first name is Flor. Or my last name is Guerrero. So you get the two things there. First name, primer nombres. Last name se refiere al apellido. Y también tenemos en la siguiente página, o bueno, creo que está en la misma de su material, pero en la siguiente del mío. Tenemos names y tenemos nicknames. So as you see here, it's his name, Anthony. Nickname, Tony. So what's nickname? Sobrenombre. Ajá, puede ser un sobrenombre. Yeah, like I can say. And the question is, let me write it here. What do people call you? Un diminutivo. Ajá, un diminutivo. So what do people call you? That can be the question. What do people call you? So, um, I can say, uh, so you may say my name is, um, for example, Les estoy escribiendo en el chat de la meeting. Okay, so you can say your name and say, how, what do people call you? ¿Cómo le dice la gente? What do people call you? So you may say, my name is Francisca, but everyone calls me Frank. Ahí les puse el ejemplo en el chat. Y pues quisiera que compartan, ¿verdad? My name is Julano, but everyone calls me. Y nos dicen ahí, ¿cómo es que le dice la gente su, um, uh, nickname, un nombre de cariño, o un diminutivo, o, etcétera. Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios? Yeah. Okay, you can raise your hand. Pueden, eh, no sé si ya también encontraron la herramienta de la manita por ahí. Hay una, creo que está donde dice participants. And, uh, no, that's a reaction. Esa es una, okay, Edgardo, ya lo vi, levantó la manita. Carlos también, Carlos Manuel, Ana Martínez, ajá. Okay, good. Y pues ahí van, levanta la manita, cabal, cuando quieran participar, para que pues llevemos un orden. Ahí está, raise hand, o levantar mano. Okay, ahí están las manitas, y las pueden dejar ahí, y ya cuando terminen de participar, la bajan. So, vamos a hacer, tenemos a Edgardo. Era nomás testeando la manita, o quiere aportarnos. My name is Edgardo, but everyone calls me... Hi, everyone. My name is Edgardo, but everyone calls me Edgar. Thank you so much. Thank you, Ana. Ana Martínez. Hi, my name is Gabriela, but everyone calls me Gabby. Excellent, Gabby. Thank you so much. Brian? Brian Mejia? My name is Brian, but everybody calls me Brian. Excellent. Thank you so much. Aleli? My name is Aleli, but everyone calls me Lili. All right, thank you so much, Lili. Dennis? Yes, my name is Dennis, but everyone calls me Rob. Okay, Rob, thank you so much. Christian Ramirez. My name is Christian Ramirez. What do people call you Chris? Okay, thank you so much, Christian. David? Okay. My name is David Efigenio, but everyone calls me Effie. Okay, thank you so much, Effie. Eric? Hi, my name is Mauricio, but my nickname is Maus. Okay, Maus. Thank you so much, Carlos Manuel. My name is Carlos, but my family are called Charlie. Okay, they call you Charlie. Nice. Thank you so much. And I have Ana Martinez. No, teacher, the pronunciation, it's calls me. Yeah, that's correct. Calls me. Calls me. Thank you. You're welcome. Anybody else? No? Okay, so let's review. All right, so kind of a couple of words here. So we got everyone, everyone, let's repeat, everyone. So this is a call, pero como estamos hablando de una tercera persona, solo van a ver más adelante. Everyone calls me. Okay, repeat. Everyone calls me. Everyone calls me. Everyone calls me. Excellent. One more time. Everyone calls me. 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 There you go. Ahí lo tienen. Everyone calls me. Yeah. Everyone calls me. Uh-huh. Yes. Como decir, todos me dicen. Y ahí dicen. Como le... Everyone calls me Tony, for example. There you go. Mm-hmm. Good. So, um... Voy a pasar lista otra vez. Ya casi se termina la clase. Mañana, pues, solo tener en mente los puntos que tocamos ahora, ¿verdad? Siempre ingresar con sus nombres completos. Eh... Porque ya vieron, ¿verdad? Hay nombres que se repiten. Incluso primer y segundo nombre igual al de la otra persona. So, that's important for you to, eh, accesar siempre con el nombre completo. Cámaras encendidas y, 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 pues, lo que ya, eh, hablábamos y recordamos sobre las, cómo vamos a ir desarrollando la clase. Y eso de allá mañana, pues, contenido nada más. Entonces, eh, eh, veamos. Déjenme ver asistencia. Ok. Ahora, por ser que ya casi nos vamos y, pues, veo que todos están básicamente. Let's see. Ah, no tengo a Altagracia Lisette. Está por acá o no? Altagracia Lisette. Ana Letizia Navarrete. Ana María Saz. Tampoco se conectó. Bueno, tengo tres que no se conectaron. Eh, mañana sí sería el completo, ¿verdad? Asistencia. Ahorita veo que básicamente están los mismos y, pues, menos tres personas. Que no se conectaron en ningún momento del meeting. Eh, recuerden la importancia de la participación, ¿verdad? De conectarse y estar los sesenta minutos conectado, ¿verdad? Porque cada minuto cuenta la, al momento de que se hacen las auditorías de Insaport. Agradecerles, ¿verdad? Que tuvieron la paciencia a esperar y conectarse a la meeting. Espero mañana no tener estas dificultades del día de ahora. Y verlos a todos y a todas el día de mañana. Excelente participación. Muy buen grupo. Traten de no perder el hilo. Son básicos. Es importante que vayan con las bases bien. Y su asistencia y participación les va a ir ayudando. Y eso sería todo si tienen alguna pregunta antes de que cierren la meeting. No? No. Bueno. So, thank you. And I hope to see you tomorrow. Espero verlos a mañana todos. Take care. Sleep well. Tomorrow. Bye. Thank you. Take care. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. 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 Gracias.